Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un vídeo en el que vamos a comentar las distintas previews que han sacado los medios de comunicación anglosajones sobre el que usé el Kings 3 en las que se muestra gameplay del mismo, ¿vale? Bueno, daré un poco más impresiones, vamos a comentar un poco qué es lo que estamos viendo en pantalla y sobre todo lo que quiero que tengáis en cuenta que son vídeos que están comentados por periodistas ingleses así que os los voy a dejar en la descripción del vídeo por si los queréis ver más tranquilamente porque yo obviamente el audio no lo puedo poner tal cual, ¿vale? Entonces son cuatro vídeos, ¿vale? El primero enseña simplemente el mapa del 867, no hay mucho que ver El segundo son seis minutos de gameplay en la isla tutorial de Irlanda, ahora lo vamos a ver también El tercero es una recopilación de momentos pero es sobre todo un tío dando su opinión aunque saben un montón de escenas del juego y distintas situaciones que está muy bien y el cuarto lo acaban de subir y me he fijado así que no lo he visto pero bueno, vamos allá, ¿vale? Me quito la cámara por aquí, vamos a verlo Como digo, lo muteo, ¿vale? Este gameplay sobre todo enseña el mapa pero podéis empezar a fijaros un poquito en el tema de la interfaz, ¿vale? Me llama especialmente la atención que se ha despejado toda la parte de arriba a la izquierda si os podéis fijar, es una sección que normalmente está ocupada por la información de tu país, etc. en tu paradox y se ha desplazado abajo, ¿vale? Abajo tenemos el personaje con el escudo de su dinastía Ahí veis el mapa, esto es el 867, repito Y al lado del personaje tendríamos acceso a la interfaz de la fe que sigue el personaje tendríamos acceso a la ventana de la familia y un poquito a la gestión del reino es decir, a las interacciones con los vasallos por lo que he estado viendo, ¿eh? Luego la barra de la izquierda del personaje que veis que tiene como una cabecita y tal no os sabría decir ahora mismo exactamente qué es, ¿vale? Tengo la sensación de que es un poquito la barra de ganancia de nivel es decir, que recordad bueno, lo veremos ahora en algún otro gameplay pero recordad que digamos que vas seleccionando un enfoque para tu personaje y va ganando puntos de experiencia con el paso del tiempo y eventualmente va consiguiendo como rasgos o bonificadores importantes Bueno, el mapa, por supuesto bastante, bastante bonito bueno, qué coño muy, muy bonito sobre todo las zonas que están sin... o sea, el mar que es inaccesible y todo eso con los detalles y tal no sé, a mí me gusta mucho y ahí estáis viendo un poquito la zona religiosa entiendo que aquellos condados en los que se encuentra como difuminado el color o que hay como unas barritas, etc. son condados que son de una religión pero el gobierno que tiene pertenencia a otra religión, ¿no? es decir, por ejemplo que son católicos condados católicos pero que están bajo el poder de una taifa ahí fijaros que al seleccionar una religión han aparecido los lugares sagrados de esa religión eso en mi opinión queda un poquito feo si os soy sincero ahí lo estáis viendo igual que aparecen unas cruces, ¿no? como los lugares sagrados en mi opinión queda un poquito feo pero bueno, es una forma de destacar un poquito dónde están al alejar el mapa lo cual les agradece porque en Crusader Kings 2 digamos que no se veía el todo bien ¿vale? y creo que una vez lo acercas un poquito desaparecen los iconos grandes así que tampoco hay tan gran problema y luego se ha fijado también en que las religiones una vez clicas en otra religión te da una perspectiva de cómo ven la tuya ¿vale? pues si la ven de una forma muy hostil si le está igual que exista tu religión o incluso si son amigables ¿vale? solo por ser tu religión recordad que hay distintos niveles de tolerancia de religión bueno, de fe más bien en Crusader Kings 3 y bueno, básicamente este vídeo, como digo enseña el mapa muy muy cuco y aquí estamos viendo algo de lo que no se ha hablado todavía en los diarios de desarrollo ¿vale? es el sistema tecnológico bueno, aparentemente no hay cuatro eras tecnológicas un poco como las eras del EU4 a las que para acceder tenemos que desbloquear todas las tecnologías un poquito como en Imperator Rome ¿vale? o sea, imaginaos que para avanzar en... esto es lo que he entendido yo ¿vale? que para avanzar de tecnología en Imperator Rome pues te pedirá tener todas las tecnologías desbloqueadas pues algo así sucede en Crusader Kings 3 por lo que han comentado en alguna nota de prensa ¿vale? básicamente hay cuatro secciones la primera es la tribal la segunda es la medieval temprana la tercera es la medieval tardía y la cuarta es la renacentista por lo que han dicho en cada una hay una serie de tecnologías que varían según tu cultura en algunos casos por ejemplo se ha visto en los foros una tecnología que desbloqueaba un tipo de contrato único ¿vale? un tipo de contrato feudal único que es una edad que tenía la tecnología y tal entonces digamos que estamos en la tribal para avanzar a la medieval temprana tendríamos que haber desbloqueado en este caso las 29 que tiene este país ¿vale? una vez las hubiéramos desbloqueado ya avanzaríamos en la edad medieval si se hubieran cumplido otro requisito que es haber llegado a cierta fecha ¿vale? las han revelado también las fechas creo que es como cada 100 años más o menos ¿vale? en plan 1450 1350 1250 y así ¿vale? aún así hace falta un diario de desarrollo de esto vamos con el siguiente gameplay este ya está comentado también es un gameplay en Munster está jugando con Munster creo que tiene ya dos condados aún no ha formado un ducado aún no es duque y está jugando el tutorial ¿vale? está jugando el tutorial y el tutorial importante está muy muy guiado para que te hagas el rey de Irlanda ¿vale? que creo que es un país católico pero que es una subfe católica que se llama catolicismo insular o algo así por lo que he estado viendo que tiene también como pues alguna doctrina y alguna cosilla propias ¿vale? estamos viendo la pestaña de personaje vemos los rasgos del mismo vemos sus virtudes vemos sus pecados vemos si tiene perdonad si tiene esposa o no vemos sus atributos vemos el dinero que tiene el país cuántas tropas levanta recordad que aquí las tropas se dividen en levas y en caballeros ¿vale? los caballeros son personajes individuales aquí está la pestaña del estilo de vida tú básicamente seleccionas dentro de cada estilo de vida hay tres subestilos por así decirlo tú seleccionas en qué estilo quieres estar ganando experiencia ¿vale? puedes terminar cambiándolo en cada momento lo ideal va a ser centrarse en en uno o dos a lo largo de la vida de un personaje y por supuesto va a tener bonus a adquirir algunos ¿no? en este caso este personaje por ejemplo tiene un bonus en la educación marcial veis que ha dominado bastante el árbol del medio que es uno de los subestilos y perfectamente se puede poner a a investigar ahora cualquiera cualquier otro ¿vale? podría cambiar al de estrategia podría cambiar al de caballería pero puede ser también con el de autoridad y desbloquear el último el último foco que el último foco suele ser bastante más potente ¿vale? suele dar un montón de información suele dar bastantes cositas fijaros que la fecha en la que estamos está abajo a la derecha también está la velocidad a la que va el juego podemos buscar provincias podemos acceder a la enciclopedia muy rápidamente esto lo han resaltado como algo muy muy positivo los que han probado el juego que el acceder a la enciclopedia es algo que está muy muy bien veis ahí ha empezado a ganar experiencia en el foco de autoridad ¿vale? es de la casa de Brian está y su familia sus relaciones los cortesanos los vasallos y ahí está un poco el menú de sugerencias que va a ayudar un poquito a los jugadores pues si no saben muy bien qué hacer en cualquier momento ayudarles a decidir qué hacer a continuación en este caso le recomiendan atacar al condado de Desmond si os fijáis al pasar el ratón por encima los condados brillan como distintas áreas eso es porque ahora el juego entiende que existen también varonías que son como una unidad más pequeña que los condados y existen o sea hay gente ahí viviendo y tal entonces ahora el juego por ejemplo le ha animado a declararle la guerra al condado de Desmond que está al sur son mucho más laxos con los casus belli en Crusader Kings 3 tú vas a poder declarar la guerra en cualquier momento así que aquí vamos a ver que declara la guerra sin casus belli si no me equivoco y no tiene absolutamente ningún problema ¿vale? veis que haciendo clic en un condado acceder a la interfaz y ahí declara la guerra y le da el botón de reclutar todos los ejércitos abajo a la derecha y va a empezar a reclutar ejércitos en aquella provincia en la que tiene marcado que se reúnan ¿vale? y pasa un poco de tiempo se reúnen ahí las levas y ya va a marchar sobre su objetivo que es pues efectivamente el ducado de bueno el condado de Konek ¿vale? no es ducado si no me equivoco ahí esa es la interfaz de selección del ejército ahora van a levantarse en el en el condado rival vemos que le piden unos 300 hombres para asediar la fortaleza enemiga creo que no lo consigue asediarla ¿vale? creo que necesita más tropas porque aquí le plantean pues una batalla un poco intensa ¿no? con bastante resistencias tienen 5 caballeros ellos y al final les hacen bastantes bajas ahí está el resultado de la batalla le ha pasado muy rápido pero bueno eso es la pesta y un poco el resultado de la batalla y va a perseguirles para farmear un poquito más de warscore nada que no conozcamos los eventos en Crusader Kings 3 son muy muy bonitos tenemos pues como veis a un personaje en 3D moviéndose los personajes se van a adaptar no solo por su edad sino por su cultura por algunos rasgos que tienen van a aparecer en los eventos en alguna postura no me preguntéis si hay yo-yo poses seguramente las haya porque yo creo que hay gente en Paradox muy fan de yo-yo y bueno como veis todos los mensajes tienen elementos resaltados que te ayudan a comprender un poquito mejor qué es lo que está pasando cuáles son los rasgos que vas a ganar ahí veis que no le funciona el asedio porque no tiene no tiene tropas suficientes va a intentar volver a su condado a reclutar más tropas y los asedios como hemos podido ver se pueden asaltar se puede forzar el asalto como en otros juegos de Paradox y se puede también pues simplemente esperar a que se vayan muriendo los defensores de hambre o que se debiliten los atacantes no hay muchas novedades ahí sí que deciros que el sistema no es exactamente el de Imperator Rome entendí yo que sí que iba a ser el de Imperator Rome en cuanto a desplazar comida y tal pero al final no ha sido así no es algo malo pero pensé que simplemente era una mejora que había tenido el juego que podría haberse implementado en otros juegos ¿vale? ahí está un evento bastante típico de la fe con la que está jugando por lo visto que es la exaltación insular que no sé es un evento relacionado con su fe ¿vale? como he dicho es el catolicismo insular para que veáis también que te van a ir saliendo eventos según la fe que tengas ¿no? o sea va a cambiar bastantes cosas ¿no? parece que ha ganado un poquito de fervor su fe lo cual es interesante y no sé si tiene mucho más que enseñar este gameplay sinceramente ya va a terminar creo que acaba enseñando un poco la vista religiosa así que vamos a pasar al siguiente este es más interesante esto os recomendaría incluso sobre todo si tenéis como bastantes dudas respecto al juego de cara a que sois un jugador nuevo este tío opina bastante desde el punto de vista de que es un jugador novato ¿no? de hecho el título del vídeo es que me ha encantado el juego aunque me sigo sintiendo estúpido en este tipo de juegos ¿no? ahí está la vista de construcción de edificios ahí está la vista de tu consejo fuera de esto perdón la vista de bueno el mapa distintos eventos que dice que se ven muy bonitos ¿no? y este vídeo se dedica bastante a apreciar o a remarcar distintos elementos del juego que le han parecido destacados ¿vale? uno de ellos es por ejemplo que bajo su punto de vista el juego tiene un rendimiento espectacular ¿vale? o sea que incluso en ordenadores en los que Cruiser Kings 2 no iba del todo bien se puede esperar que Cruiser Kings 3 vaya mucho mejor y algo que y distintas cosas que ha destacado son por ejemplo cambios de calidad de vida que le han parecido positivos todo el tema de las tooltips es decir de los mensajes que son resaltables que después te resaltan otros mensajes etcétera le parece que ha sido un cambio a mucho mejores de cada de cada de cada de los nuevos jugadores ¿no? porque va a ser como mucho más fácil que eso controle la información está la Wikipedia ahí la tenéis ahí la estáis viendo está la Wikipedia disponible la wiki del juego dentro del mismo podemos acceder fácilmente información entiendo que incluso información mecánica como tema de estadísticas y demás y estamos viendo también pues mirad aquí están jugando la cruzada ¿vale? ahí están adoptando un perrete no sé hay un montón de escenas en este gameplay que la verdad están muy bien fijaros también la pestaña de reclamiento de cancilleres y tal pues obviamente te sufría a los mejores qué caballos quieres reclutar cómo interactuar un poquito con tu reino ahí no sería la opción de fundar una orden sagrada por ejemplo no sé hay muchas cositas y realmente el tío estaba como muy sorprendido para bien diciendo que él sin ser un gran jugador de paddocks hay muchas cosas de las que no se ha enterado pero que aún así cree que han hecho muy buen trabajo en cuanto a acercar el juego a los nuevos jugadores sin dejar de perder pues esa profundidad que tienen los juegos de paddocks ¿no? y luego otra cosa que ha resaltado mucho en este comentario es que el juego ha ganado muchísimos o han incidido en muchísimos elementos de RPG es decir de que el juego se va adaptando un poco a cómo es tu personaje de que tú puedas tomar bastantes decisiones a las que el juego reaccione etcétera ¿no? o sea elementos de un juego de rol en los que se han centrado bastante ¿no? aparte de eso de elementos de calidad de vida el rendimiento del juego etcétera pues parece que es una mejora considerable respecto a juegos anteriores de Paradox aunque en algunos elementos tampoco sorprende mucho quiero decir Imperator Rome queramos que no funcionar realmente bien a nivel de rendimiento pero bueno viviendo el First of Iron o Stellaris que quizá no funcionaban tan bien o el propio Crusader Kings 3 una vez se alarga la partida pues veremos ¿no? obviamente muchas cosas están por ver ¿no? es decir cómo cómo va a ser el rendimiento cuando una partida se alargue ¿no? realmente ahí estamos viendo una cruzada creo están luchando en el Nilo dice que los generales son muy decisivos que usar bien las tácticas de esto un general te puede llegar a dar la vuelta a una batalla que inicialmente tenías perdido según como lo plantees y que hay que tener mucho cuidado con el terreno también pero bueno el tío este parece que se lo ha currado bastante porque desde luego ha jugado en un montón de localizaciones como podéis ver de fondo y hay un montón de opciones ¿no? en el juego para jugar si tienes que jugar parece que también más allá de la fecha de inicio de 1065 y 1867 parece que hay bookmarks es decir que hay como alguna fecha de inicio más recomendada es decir que te dice por ejemplo jugar pues la batalla de Hastings ¿no? y te recomiendan algunos inicios pero aquí no estoy totalmente seguro esto es algo que he leído por los foros comentado así que tampoco os fieis 100% ¿vale? de lo que estoy diciendo aquí mismo aquí os explican un poco el tema de las doctrinas el tema de las religiones cómo se diferencian las religiones la extensión del mapa los sitios sagrados las virtudes los pecados ese tipo de cosas el fervor de la religión que representa un poco la fuerza de la misma y de todas las previews lo que os quiero decir es que como digo salvo el tema tecnológico lo hemos visto absolutamente todo así que ojalá viésemos una bueno fijaros ahí por ejemplo está construyendo en un desierto edificios y le salían algunos edificios que eran como no sé qué del desierto ¿no? pues entendemos que ese edificio no va a estar disponible en Irlanda por ejemplo ¿no? unas unas caballerizas del desierto por ejemplo ¿no? y y bueno eso que al menos parece una gran fundación para el juego parece que el juego nos va a entretener muchísimo con sus eventos en general he leído todo comentarios positivos de los eventos he leído comentarios positivos de todo el tema de los de los eventos que te afectan según tu estilo de vida según el estilo de vida que has tomado recordad que aunque sea algo que es introdujeron con Way of Life e incluso The Kings 3 tiene muchísima más profundidad y está mucho más integrado en el juego ¿vale? hay muchos caminos e incluso tomar el mismo camino con dos personajes distintos dicen que no te aparecen en los mismos eventos ni siquiera o sea que varía bastante la cosa aunque hay elementos comunes obviamente ¿no? y no sé si este gameplay tiene más o no si vamos a dejarlo de fondo ¿no? ahí está por ejemplo comparando cómo evolucionan los personajes dice que está muy muy guay también el tema de los personajes en 3D cómo se adaptan las ropas cómo reflejan algunos rasgos cómo evolucionan con el paso de los años cómo elijo de personajes de distinta cultura refleja un poco también que son de distinta cultura y así ¿no? así que sinceramente muy buena pinta tiene el juego respecto a estos a estas primeras impresiones o a estos pero bueno como digo echadle un vistazo a vosotros mismos si no tenéis problema con el inglés etcétera yo creo que no se me olvide de comentar muchas cosas pero sobre todo es ver el juego en acción ¿no? sobre todo es ver el juego en acción ver una interfaz que realmente tiene bastante buena pinta bajo mi punto de vista nos vamos a tener que acostumbrar obviamente porque hay cambios el hecho de que no haya nada arriba a la izquierda pues es un poco chocante al principio pero supongo que nos acabaremos acostumbrando ¿no? de primeras deciros que se ve muy limpio o sea los elementos de interfaz creo que son más pequeñitos en general y salvo que abras una ventana salvo que hagas click en un sitio pues en general no molestan mucho y te permiten pues estar contemplando un poco la acción ¿no? lo que puede estar pasando en el mapa pues si estás en una guerra si estás en una cruzada etcétera dicen también que hay elementos ¿cómo decirlo? algunos elementos humorísticos en plan porque alguien preguntaba en los foros decía joder Crusader Kings 3 tiene como a ver no es que sea un juego de humor ni mucho menos pero tiene como ciertos elementos de humor que son únicos del juego que es como un poco el estilo de Crusader Kings 2 ¿no? ¿va a haber algo similar en Crusader Kings 3? pues sí sí que hay cositas de ese estilo ¿no? pues algunas respuestas a eventos o algún evento en sí pues que tiene como esa gracia que bueno está bien saberlo también ¿no? por si alguien no lo conocía ahora este último ya no lo he visto son 5 grandes mejoras en Crusader Kings 3 vamos a echarle un vistazo pero realmente ya no sé qué más comentar esto es de PC Gamer os dejaré todos en la descripción ahí estáis ostras a ver esto es nuevo por ejemplo esto no lo había visto puedes nombrar a un personaje dándole un nombre ortodoxo un nombre griego por ejemplo ¿no? decir que los eventos en general pues son una gran mejora ¿eh? obviamente esto es difícil de valorar ¿no? desde un punto de vista de ver unos gameplay ¿no? realmente decir no los eventos molan más pues eso es algo que realmente tendremos que probar difícilmente vamos a poder decir que tiene mejores eventos que el Crusader Kings 2 viendo vídeos de otra persona ¿no? al menos que no sea un gameplay seguido quiero decir si fuese como una serie en plan vemos 30 minutos seguidos de gameplay sin cortar pues quizá ahí vemos como más el juego realmente en acción ¿no? porque al fin y al cabo estamos viendo como cortes o segmentos muy concretos del juego que eso también hay que tenerlo en cuenta ¿no? de cara a valorar un poquito lo que está pasando ahí creo que por ejemplo se está realizando una conversión en un condado parece que le quedan 5 años por completarla han oído han oído de estas cosas de Crusader Kings 2 de que tú ponías un consejo en un sitio y era una probabilidad de que pasase algo ahora han oído un poquito de esto ahora todo van a ser procesos estilo crear una reclamación en Europa en el Series 4 por ejemplo que es un proceso que va de 0 a 100 bueno realmente eso ya no va a ser Europa en el Series 4 pero ya me entendéis ¿no? ahora son procesos que van de 0 a 100 que tienen un principio y un final determinados y no procesos pues que tenían un rango de aleatoriedad como en Crusader Kings 2 que tú ponías ahí un consejero y ya si es algún año pues convertirías el condado conseguirías un casus belli lo que fuera ¿no? y luego no sé todo el tema de los focos pues puede estar muy bien realmente que tu personaje pues vaya tomando esos rasgos respecto a los que pues afecte tanto a la partida ¿no? a los eventos que te aparecen a cómo gestionas tu reino a cómo te percibe la gente a las distintas opciones que te desbloquean que esto habrá que ver también una vez en el lanzamiento si esté equilibrado ¿no? probablemente hay algunos que estén muy rotos y lo equilibren con el tiempo ¿no? pero para eso están también los parches ¿no? así que tampoco me preocuparía en especial por eso porque yo no sé personalmente me animaría a probar un poquito de todo ¿no? cuando os cargue el juego me apetece mogollón por ejemplo tener a un tío que sea un santo a ver cómo afecta eso a la partida en Crusader Kings 3 porque es una partida que me gusta mucho hacer en Crusader Kings 2 ¿no? un tío que realmente tenga todas las virtudes cardenales bueno no sé si son virtudes cardenales pero ya me entendéis en plan debe ser paciente ser dirigente ser humilde tener estos siete rasgos ¿no? que no son los pecados capitales son las siete virtudes entiendo y es una partida que me mola mucho en el Crusader Kings 2 porque como que el juego respondía muy bien a eso ¿no? en plan la gente te tenía respeto ganabas prestigio porque se te empezaba a conocer en el mundo por lo pío que eres el Baba te acababa reconociendo lo cual le acaba dando un bonus a tu familia incluso te podían llegar a santificar algo que me gustaba mucho y es un una partida que realmente quiero ver en Crusader Kings 3 que obviamente pues de un solo vistazo con un solo personaje no creo que atisbe a ver pues en su totalidad la el estilo de vida pero bueno tenemos que ver muchas cosas obviamente el juego pues va a ganar profundidad o va a ganar diversidad gracias al sistema cultural y al sistema religioso como digo en a nivel mecánico quizá o a nivel tan gubernamental quizá no hay tanta profundidad o tanta variedad en el juego pero bueno eso es quizá algo pues que sí que habíamos expandido con un DLC queramos que no se dependen del juego más de estas de estos elementos de RPG para que la gente considere que es un buen juego ahí estáis viendo por ejemplo que han desbloqueado un rasgo de una rama que no era la que tenía más desarrollada pero bueno ahí está y ahí está terminando un complot de encontrar secretos ¿no? si encuentras secretos los podrá utilizar como gancho para forzar a otra persona a hacer a tomar elecciones ¿no? luego el tema de la fe también lo están destacando mucho como algo que se ha mejorado para muy bien ¿no? y que yo considero que no se va a quedar simplemente en estar jugando una partida con unas pocas reglas distintas sino que realmente va a cambiar el estilo de juego ¿no? según la fe con la que estás jugando gracias a las virtudes y algunas doctrinas sobre todo gracias a la postura que tengan con otras fes ¿no? o sea si si esas fes muy hostiles son fronterizas y pueden suponer un desafío pues eso es interesante también ¿no? está intentando reformar la fe asatru la fe nórdica y puede elegir un poco qué virtudes quiere cambiar ¿no? eso le cuestará pues equispiedad y una vez haga la reforma de la fe en el caso de una religión pagana lo que hacen es reformarla no crean una nueva fe en sí no es como que creen una herejía lo que hacen es reformar o estabilizar la fe centralizarla como lo queréis llamar es un poco desafiante pero es algo que sin duda va a ser interesante naves superiores a ver a qué se refiere con esto parece que estilo civilization tus tropas se convierten automáticamente en barcos para llegar a las islas ¿no nos lo va a enseñar? ah no haces click a un ejército para que vaya en el mar y se convierten en barcos que curioso vale y están ahí saqueando muy interesante ¿no? muy interesante esto que acabamos de ver ¿no? esto yo por ejemplo no lo conocía este es un cambio pues supongo que de calidad de vida un poco que se levanten automáticamente los barcos cuando quieras ir al mar ¿no? no sé si hará falta que se convoquen o realmente que sucede ¿no? pero mirad ahí simplemente haciendo click con un ejército ya van hacia el mar se van a meter en barcos y van a marchar hacia otra provincia a saquearlo qué interesante no conocía esto realmente pero mira una sorpresa que nos llevamos de ver este cinco cosas que han mejorado esto es un cambio de calidad de vida realmente ¿no? pero bueno no sé exactamente cómo funcionará supongo que tendrás que tener los barcos mantenidos o algo del estilo eso están ahí saqueando también y esto es todo ¿vale? pues chicos hemos visto todos los gameplay creo que hay hasta el momento espero que os haya resultado de interés tengo que hacer un vídeo comentando las primeras impresiones de algunos tipos de texto ¿vale? y viendo imágenes que han salido del juego y quiero hacer un vídeo también pues viendo con más calma el tema de los DLC pero bueno lo veremos más tarde muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao 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 Gracias.